Es muy lindo después de casi ocho meses volver a girar, como vos bien dijiste fue en la localidad de Ramona con obviamente con todos sus protocolos en donde teníamos que ir el piloto y dos acompañantes y quedarnos cada uno en su carpa y solamente el piloto podía salir a girar a la pista. Tuvimos muy buenas sensaciones con el karting así que nos quedamos conformes con todo lo que pudimos probar. Exactamente. Y vos Martín, ¿cómo te sentiste? ¿Esta fue la primera vez que te pudiste volver a subir al karting? Sí, sí. Después de marzo, recién ahora me pude volver a subir. La verdad que me sentí muy bien. Probamos distintas cosas en el chasis porque la categoría ahora nos cambió el reglamento con el tema de las cubiertas. Vamos a pensar a correr con cubiertas en el Ip, con las cubiertas que se corren en el asfalto. Vamos también a estar corriendo en tierra. Entonces hay que hacer otras puestas a punto del chasis y también el karting va distinto. O sea, a la hora de frenar es un poquito más inestable y en los curbones se va más rápido, el karting también tiende a ser un poquito más inestable. Entonces hay que empezar a adaptarse un poquito. Exactamente. Justo te iba a preguntar, no fue nada más que una cuestión de ir nada más y subirse al karting sino que aprovechaste la oportunidad para probar justamente el vehículo y también lo que será la competencia posteriori. Sí, sí, obviamente. Tratamos de probar la mayor cantidad de cosas posibles para estar lo más firme en lo que respecta a la vuelta al campeonato, ¿no es cierto? Martín, ¿el circuito cómo estaba? Me imagino que también hubo mucha preparación de la gente de Ramona para dejar el circuito en las mejores condiciones. La verdad que el circuito estaba de manera excelente, no había ningún pozo, no se levantaba tierra. La verdad que eso para destacar también a la gente de Ramona el trabajo que hizo porque el circuito estaba en perfectas condiciones, ya que hacía tanto tiempo que no se usaba y estaba muy, muy bien preparado. Claro, exacto. Y me habías dicho que cada piloto tenía dos acompañantes. Sí, cada piloto, el piloto y dos acompañantes, nada más. No había servicio de cantina, cada piloto tenía que proveer su elemento de higiene, ya sea barbijo, alcohol, o sea, no se podía salir tampoco al pueblo, o sea, vos venías, entrabas y ibas del circuito y terminaban las pruebas y tenías que retirar. Nada más que eso. Claro, claro, exactamente. Exclusivamente para realizar la prueba y ya después te liberabas. Exactamente, exactamente. No te dejaban salir del circuito para nada. Exacto. Y Martín, ¿eran muchos pilotos los que estuvieron participando de la jornada? Ahí yo tuve la posibilidad de hablar con el promotor. Encripto había 80, pero a último momento se dejó, le faltaron bastante, y más o menos alrededor de 40 pilotos habrá visto girando en pista, 40 más o menos. Sí, sí, sí. No deja de ser también un buen número. No, no, sí, obviamente. Como te digo, después de ocho meses volver a girar. Lo que pasa es que también justo en un momento donde la gente de campo está cosechando, obviamente con el tema de la pandemia hay bastante gente que está aislada, que por eso también a último momento como que se cayeron varios pilotos. Sí, 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 me imagino. Martín, vos también en su momento me habías comentado también por ahí en off la intención que tiene la categoría de reanudar la competencia. Por ahí, contame qué es lo que se tiene pensado realizar. Sí, como te dije anteriormente, yo tuve la posibilidad de hablar con el promotor de la categoría y me dijo que están esperando, primero querían ver cómo salía el tema de las pruebas, también que era una prueba piloto para ver cómo se respetaba el tema del protocolo y esas cosas, y después también ahora están esperando que el 1 de diciembre, según informaron, se van a habilitar varias actividades, que dentro de una de ellas estaría la competición de karting. Entonces, se vería, si el 1 de diciembre habilitan el karting, la idea es empezar a correr nuevamente el 5 y el 6 de diciembre, en la localidad de Ramona, porque hasta ahora es el único circuito que presentó los protocolos y está habilitado. Exacto, ¿y la intención sería competir con una carrera más en diciembre y luego seguirla en el año que viene? Sí, exactamente. La intención es hacer una carrera en diciembre, como bien vos dijiste, y después continuar el campeonato a partir de febrero del año que viene, que serían más o menos unas 11 fechas, y terminaría el campeonato 2020-2021. O sea, el campeón saldría el año que viene recién. Me imagino que también es una noticia muy positiva para vos, porque habías tenido una muy buena actuación en las dos primeras fechas, y me imagino que también tenías ganas de continuar de alguna manera con ese nivel y tratar de pelear por el campeonato. Sí, sí, eso es muy bueno, ya que los puntos que tuve anteriormente me van a seguir sumando. O sea que, como bien decís, arrancamos también el año que es importante porque me permite seguir bien arriba en el campeonato. Seguro. Y Martín, en caso de renuevarse estas carreras, obviamente que esto sería sin público, por lo menos ahora en diciembre. Sí, sí, por lo que sé, sería sin público, y también sería con un protocolo estricto, como lo hablamos anteriormente, de pilotos mecánicos, y hasta me dijeron que pueden llegar a ser inscripciones de pilotos limitadas. O sea, como que pondrían un cupo de pilotos para correr. Eso es lo que se habló de manera extraoficial. Después oficialmente, si se habilita, obviamente lo van a detallar bien. Exacto. Por lo pronto, a esperar hasta el primero de diciembre, a ver si el gobierno de la provincia habilita la actividad, la competencia específica del karting. Exactamente. Vamos a prender un par de velitas para que se puedan habilitar y puedan llegar a correr. Bueno, ojalá que se pueda correr, así por lo menos este año podemos correr una fecha más. Exactamente. Esperemos que así sea, Martín, y esperemos que pronto puedas competir oficialmente, porque sabemos que la espera se ha hecho muy larga, y bueno, todos estamos también a la expectativa de que de a poquito todos los deportes empiecen a volver a la normalidad, y es el caso del deporte motor, que todo parece indicar que va a ser uno de los primeros deportes en volver a la actividad. Sí, ojalá, ojalá así sea, así también podemos volver a la competición, como vos decís, y bueno, podemos empezar a despejarnos un poco, ya que este tema de la pandemia también tiene a la gente muy preocupada, entonces está bueno que empiece a haber espectáculos, así como fútbol, automovilismo, algo de eso, entonces la gente por lo menos se puede despejar un poquito. Sí, como siempre decimos, Martín, no solamente vos como piloto, si no tenés todo un equipo detrás que necesita siempre de poder competir, porque bueno, obviamente que también es una fuente de ingreso, de trabajo, y es muy necesario. Sí, sí, o sea, yo tengo un motorista, tengo un chasista, obviamente hay gente que necesita trabajar para poder cobrar, y son muchas familias que vienen de eso, entonces también es muy importante que se pueda reactivar la economía también para que la gente pueda tener su salario, su plata.